Música Cuenta una antigua leyenda oriental que tras la luna hay un anciano que nos observa mientras dormimos. Ese anciano tiene un poder en especial y es que puede percibir que almas están predestinadas a encontrarse aquí en la tierra y las une con un hilo rojo. Les anuda el dedo meñique, un nudo en cada extremo y ese hilo puede tensarse, puede enredarse, pero nunca se romperán hasta el día en que esas dos personas se encuentren. Esta leyenda, como ocurre con otras o con los mitos, creo que tiene origen en una importante necesidad humana y en este caso es la necesidad de conexión. Es una necesidad que determina nuestras vidas porque puede hacernos muy felices si la tenemos satisfecha, pero también podemos sentirnos infelices si no logramos conectar con al menos algunas de las personas que nos importan. Mi familia se ha creado gracias a ese hilo rojo, ya lo creo, porque a más de 10.000 kilómetros de distancia de nuestro hogar había un bebé en una aldea de campesinos al norte de Hanoi, en Vietnam, que se ha convertido en nuestro segundo hijo. Ese bebé pertenece a nuestra familia oficialmente desde hace un año, pero según esa leyenda del hilo rojo, pertenece a nuestra familia desde el día en que nació, porque estábamos predestinados a encontrarnos. La necesidad de conexión creo que también ha sido muy importante en que exista un arte en especial, la literatura, y también ha hecho que se difundan rápidamente en las últimas décadas un fenómeno, el de las redes sociales. La literatura es comunicación, pero no una comunicación en directo, como aquí ahora, sino una comunicación con personas que están a muy lejanas distancias en el espacio y a muy lejanas distancias en el tiempo, como las redes. A mí que me gusta eso de las etimologías, cuando indagué un poco me di cuenta de algo. La literatura, la base de ellas son los textos. Esa palabra viene de una palabra latina, textum, que significa tejido. Así es. En los textos literarios las oraciones se unen, se entrelazan entre sí para conformar un todo. Y las oraciones conforman una malla, una red. Y red también procede de retis, que significa malla de hilos. ¿Es una casualidad? Yo no lo creo. Ambos, los textos literarios, las redes sociales, cumplen una importante función para el ser humano. Bueno, ellos son como una urdimbre de hilos invisibles que nos permiten conectar a pesar de las distancias. Esa función para la humanidad es muy importante porque nos satisface esa necesidad de conexión, que es la que creo que está en el fondo de todo. En el fondo de un tuit, en el fondo de un poema o en el fondo de una adopción. Si yo quiero contar la historia de una vida, puedo escribir una biografía, sí. Pero también puedo hacerlo en un perfil de Facebook. Si lo que quiero es transmitir mis ideas, yo podría escribir una columna de opinión. O puedo venir aquí a TEDx. Pero también lo puedo hacer en una cuenta de Twitter. Tweet a tweet. Si me apetece dialogar, contraponer opiniones o personalidades, yo puedo escribir teatro, sí. Pero también puedo escribir mi chat de WhatsApp. Si lo que quiero comunicar es mi trayectoria profesional, mi evolución, puedo hacerlo en un diario o en un cuaderno de bitácora, sí. Pero también podría hacerlo a través de un blog. Si lo que necesito es transmitir mis sentimientos, estaréis conmigo que existe un género en especial para ello, que es la poesía. Y en el mundo de las redes sociales son tan importantes que hemos creado un lenguaje especial solo para ello, que es el lenguaje de los emoticonos. Y vosotros pensaréis, ¿tan modernas las redes sociales y tan tradicional la literatura? Sí. Pero yo que soy profesora de literatura, creo que puedo y debo estar en el mundo de las redes sociales. Así que aparte de mi perfil de Facebook, utilizo Twitter, tengo un canal de YouTube, utilizo un blog y una buena carpeta de infografías en Pinterest. Porque creo que todas ellas son herramientas estupendas para educar a nuestros adolescentes. Precisamente para eso, abrí mi cuenta de Instagram. Leí en un artículo, que los estudiantes de secundaria, que son los míos, en la red social en la que pasan más tiempo, es en Instagram. Yo aún no dominaba esa red, así que sabía que tenía que ir a por ella. Además, en esa época, rondaba mi cabeza un reto, y era cómo conseguir enamorar de la poesía a mis adolescentes, tanto como lo he hecho yo. Y ahí surgió la chispa, poesía, Instagram, y aquí tenéis lo que hice con mi cuenta. Una imagen para Instagram, la seleccionamos por su belleza, sí. Pero también la seleccionamos porque transmite un momento importante de nuestras vidas, y por eso la compartimos. Algo parecido hace la poesía. De todas las palabras disponibles en un idioma, seleccionas solamente aquellas que son capaces de transmitir con suficiente intensidad una emoción o un sentimiento. Si un poema es bueno, capta la esencia de un sentimiento. Igual que si una fotografía es buena, puede captar la esencia de una persona. La poesía y la fotografía tienen en común que son la destilación de un mismo licor. Son la destilación del licor de la vida. Alegría. De vez en cuando, la alegría tira piedritas contra mi ventana. Quiero avisarme que está ahí esperándome. Está bien, me doy por persuadido. Que la alegría no tire más piedritas. Abriré mi ventana. Abriré mi ventana. Dice Benedetti. Lorca nos transmite la tristeza. Chorrea la tristeza por los muebles y por mi alma. Quizá no tenga para mí naturaleza el pecho de cristal. Y me duele la carne del corazón y la carne del alma. Y al hablar, mis palabras flotan en el aire como corchos sobre el agua. Una palabra muy de moda ahora, con la que me siento muy identificada. Sororidad. Moderna, ¿verdad? Pues ya la venía enunciando Lope de Vega cuando decía Quien dice que en mujeres no hay firmeza, no os puede haber señora conocido. Y la libertad, por Juan Ramón Jiménez. La puerta está abierta y el grillo cantando. ¿Andas tú desnuda por el campo? La albahaca no duerme. La hormiga trabaja. ¿Andas tú desnuda por la casa? La plenitud no la define José Martí desde Cuba cuando dice Bien vengas, mar. De pie sobre la roca te espero altivo. Y si mi barca toca tu olaborar, ni tiemblo ni me aflijo. Y un sentimiento tan grande como el amor, que a veces no vemos ni sus límites, Gabriela Mistral nos lo consigue contar con un detalle. Hay versos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Creemos que debemos huir de la soledad, pero la soledad nos regala autoconexión. Y es que a veces ese hilo rojo de la leyenda da una vuelta sobre nosotros mismos y nos encontramos. De la soledad nos habla del Miragustini cuando dice Mi corazón, la piedra más gris y más serena, despertó en la caricia de la corriente. O la angustia, por Jorge Guillén. Alguna vez me angustia una certeza, y ante mí se estremece mi futuro, acechándolo está de pronto un muro. La melancolía, por Marilina Rébora. La luz va declinando en apagarse lento, y allá en el horizonte muere el atardecer. Los momentos cotidianos y la poesía también se llevan bien. Por ejemplo, tomar un café, por Carlos el fundo de Ori. Estoy sentado ahora en un café, y mi alma late de sed, no sé de qué, tal vez de chocolate. O un paseo, un poco triste, por Alberti. Cinco delfines remeros, su barca le cortejaban. Dos ángeles marineros, invisibles, la guiaban. Tendió las redes, qué pena, por sobre la mar helada. Y pescó la luna llena, sola, en su mar plateada. O el descanso. No me digáis que cuando estamos de vacaciones no estamos así, como dice Pedro Salinas. En el vértice puro de la alegría alta, multiplicando júbilos por júbilos, por risas, por placeres. Esas son las vacaciones. O el trabajo, Neruda nos lo cuenta con algo tan chulo como esto. ¿Qué pasa con las golondrinas que llegan tarde al colegio? ¿Es verdad que reparten cartas transparentes por todo el cielo? ¿O la fiesta con Antonio Machado? Una noche clara de fiesta y de luna. Noche de mis sueños. Noche de alegría. Era luz y alma que hoy es bruma toda. No eran mis cabellos negros todavía. El hada más joven me llevó en sus brazos a la alegre fiesta que la plaza ardía. ¿A qué es mágica la poesía? Nos permite elevar nuestra mirada y ver más allá de lo que verían nuestros ojos. Y sentir más allá de lo que sentiría nuestro corazón. Quizá la felicidad se componga de esos momentos donde alzamos la mirada, miramos más allá y conectamos con alguien al otro lado de un poema, al otro lado de la red, al otro lado del mundo como me ha pasado a mí con mi hijo. Un día, cuando aún estábamos en el momento de espera de la adopción, aún no había llegado a casa, y le leía poesías a su hermana mayor, a mi hija mayor, me preguntó angustiada, mami, ¿tú crees que alguien le estará leyendo poesías al hermanito? De todas las carencias que podía tener ese bebé, esa era la que más le angustiaba a ella. Ahora ya hay poesía, esperando en todos los rincones de nuestro hogar para ese bebé, porque en cada habitación hay un pequeño estante con pequeños libros, perfectos para sus pequeñas manitas. Demos poesía a nuestros hijos, démosles vivencias y esas conexiones, porque así estoy segura de que se van a convertir en adultos más felices. Y nosotros, los adultos, busquemos esas conexiones a través de las letras, a través de las redes, ¿qué más da? Porque podemos, seguro que podemos hacer ese esfuerzo por conectar. Creenme, no hay nada que merezca más la pena que darnos, sentir, vivir intensamente. Vivimos en un mundo que va tan deprisa que tenemos un peligro. Dejarnos atrás de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y sin ellos no somos personas completas. Es más, deberían quizá marcar nuestro camino. Si seguimos nuestro hilo rojo, llegaremos a conocer lugares y a conocer personas que cambiarán nuestra vida. Así que, sé valiente, sigue tu hilo rojo, busca con quien conectas y sé feliz al conectar. Muchas gracias. Gracias.